Cuando llegaste a este mundo Que feliz yo me sentí A Dios yo le agradecí Por brindarme tanta dicha Fueron pasando los días Que hermosas debe crecer Pensando cuando mi niña Sea una hermosa mujer Solo le pido a mi Dios Que siempre me la ilumine Que estaré siempre junto a ella Que en mi vida no termine Solo le pido a mi Dios Que siempre me la ilumine Que estaré siempre junto a ella Que en mi vida no termine Con cariño para mis nietas Milena y Paulina Que Dios me la bendiga Cuando llegaste a este mundo Que feliz yo me sentí A Dios yo le agradecí Por brindarme tanta dicha Fueron pasando los días Que hermosas debe crecer Pensando cuando mi niña Sea una hermosa mujer Solo le pido a mi Dios Que siempre me la ilumine Que estaré siempre junto a ella Que en mi vida no termine Solo le pido a mi Dios Que siempre me la ilumine Que estaré siempre junto a ella Que en mi vida no termine Solo le pido a mi Dios Que siempre me la ilumine 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 Gracias.